¿Qué es la esclerosis lateral amniotrófica? Tu farmacéutico informa. La esclerosis lateral amniotrófica, también conocida como ELA, es una enfermedad degenerativa y progresiva de las neuronas de nuestro cerebro y nuestra médula espinal que se encargan de transmitir las órdenes para el movimiento de nuestros músculos. Como consecuencia de ello, produce una habilidad muscular que avanza hasta una parálisis. Se van a ver afectados el movimiento, el habla, la capacidad de deglución o la respiración. Sin embargo, no se afecta ni el intelecto ni los sentidos. La ELA es una de las enfermedades neurodegenerativas más importantes, junto con otras como el Parkinson o la Alzheimer. Se estima que en España están afectadas de ELA alrededor de 4.000 personas. La incidencia de nuevos casos en nuestro país es de uno por cada 100.000 habitantes. Normalmente, la edad de aparición de los primeros síntomas ronda entre los 50 y 60 años y la esperanza de vida media suele estar entre 2 y 5 años. Se desconoce de las causas que pueden estar detrás de la ELA. Se han descrito distintos factores de riesgo, como puede ser cierta predisposición genética, la exposición a productos químicos, a metales pesados o radiaciones electromagnéticas. Actualmente no disponemos de tratamientos curativos de la ELA. Existen fármacos como el Riluzol, que han demostrado prolongar algunos meses la vida de estos pacientes, pero no tienen efecto en la evolución de esta enfermedad. Para palear los síntomas de esta enfermedad, disponemos de algunos tratamientos, fundamentalmente aquellos destinados al tratamiento del estado de ánimo de estos pacientes. Por todo ello, cabe destacar la importancia de un diagnóstico precoz de esta enfermedad para iniciar cuanto antes un tratamiento neuroprotector. El Consejo General de Farmacéuticos y la Fundación Luzón han firmado un convenio de colaboración para visibilizar y concienciar sobre la ELA. Y recuerda, consulta siempre con tu farmacéutico de confianza. Él te informará sobre esta cuestión y cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acuda a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Gracias.